Buenos días, muchachos. ¿Qué fue lo último que vimos? La clase pasada. ¿No recuerda? Jardín. Lo último que vimos fue el de... Función José, ¿no? Sí, estamos viendo en los vídeos. Función coseno. Ok. ¿Hasta qué parte de función coseno vimos? ¿La ecuación cómo sale? ¿Vimos algún ejercicio? No. ¿No? Ok. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Ya vi. Ya vi que. Y si terminamos la función coseno. Les voy a revisar en plataforma. Detalle. Y si no pues. este vamos a ver vamos a ver vamos a ver una peli profe no 3 a la 4 a la 4 5 cuando presentaron esta esta la presentaron el 8 de noviembre esta vendía 100 en la subada número la beta de examen vamos a ver la siguiente función esta vendría siendo su hada 5 ok jose ah bueno yo les di calificación de las primeras dos ahora nada más me falta la última hada en la función seno y su examen que es mañana ok ok profe tenga piedad este su examen es mañana como sería les voy a les voy a a configurar un nada ahorita de la función seno y coseno o sea muy sencillo y este a ver cuénteme quiere levantar la mano ok no 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 dos ejercicios uno de seno y uno de coseno y listo con eso van a tener y les voy a dar todo el día para responderlo nada más lo voy a programar y pueden empezar a resolverlo ahorita con calma les voy a dar tres intentos y les voy a dar hasta las 10 de la noche de hoy para poder terminarlo les parece profe lo quiero mucho no sé igual ya ustedes este en tanto los de acuerdo o nada si profe si 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 maestro ok si es en plataforma nada no en plataforma sí en plataforma ok profe tengalo pendiente que sea en plataforma porque en segundo año tuve un problema de que no sabía que eran en plataforma a ver o sea llevamos todo el segundo corte pues estaba en plataforma y me dices que no que no estaba en plataforma hazme el favor pero bueno no quiero que pase eso con ustedes es en plataforma ok nada más déjeme ir a buscar mi libro de esta materia que no se donde la dejé y les configuro el hada super rápido dos ejercicios de nuevo ahí vengo y y y y y y y y y Gracias. 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 No, no la he visto Es que no he visto ninguna de Spider-Man de Tom Holland Ah, ¿neta, profe? No, de hecho ¿Para cuándo sale esta? En diciembre Tengo que verla antes, porque sí, sí A mí me gusta mucho Spider-Man, pero por X o Y motivo no las he visto De hecho, recuerdo que estaban en Disney Plus Y creo que las quitaron, por eso no las vi Pero sí tengo que verlas antes Que salgan la 3 Por eso no he visto ningún trailer, trato de evitar todo Salvo los memes De otro tipo Pero sí, este, no, la verdad no las he visto No sé si va, dijeron que ya no va a salir Este Tobey Maguire Ni el otro La verdad es que la de Tobey si la vi las 3 La que no vi fue la del otro chavo Es decir, la neta No las vi Pero pues Igual y no me vendría bien Mal verlas, ¿sabes? Pero pues a ver El chile voy a ir Nada más por los siniestros Ya voy con las expectativas bajas Pero nada más por los siniestros, güey Está por los memes que están poniendo Y todo esto Pues ella se mantocó verla Sí, claro Sí, sí Igual, o sea, sí Tengo que estén Tengo que... ¿Cómo se dice? Tengo que verlas antes La verdad sí quiero verlas antes Igual creo que va a salir la de... Bueno, creo que esta vez no va a salir ninguna Lo que sí va a salir Ya, que yo recuerde Es este No sé si le gusta Star Wars De Mandalorian Y ya va a salir igual La tercera temporada ¿La de Mandalorian? Disney Plus Está buena ¿Te gusta Star Wars? ¿Te gusta Star Wars? Pues evita la trilogía original Y las nuevas Ah, las nuevas no sirve Es una basura Eso sí Eso se lo digo La última que fui Fue la de... La última que sacaron No, con el nombre Pero aparece Kilo Ren Y... Se muere Aquí eso luego No, no, sabes Es una de esas películas No tienen la seriedad Que debía tener Star Wars No me gustó Fíjense que no me gustó Ya las últimas Pero así me vi la trilogía original Ah, claro Es que Star Wars Es algo serio Político Y todo, ¿no? Lo quisieron hacer gracioso Y Star Wars no es gracioso No sé a quién Escritor se le ocurrió Hacer semejante estupidez Pero También hay pa' gustos Entonces ¿Qué les puedo decir? No sé si yo No sé si yo No sé si yo Gracias. 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 Oigan, ¿alguien hizo el examen? O sea, ¿el HADA? ¿Alguien entró a hacerlo? Sí. Pero, no, profe, tenemos examen ahorita. ¿O sea, examen ahorita? ¿Qué? Sí, tenemos examen de archivología. ¿Por qué? ¿Se supone que el calendario no aparece? Pero, tenemos archivología 17, de 9 y media a 10. ¿Y por qué no me dijeron? Porque pensamos que sí lo sabía, por eso no se había dejado hasta las 10 en la noche en el HADA. No, 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 no me aparece acá. Espérame. Archivología, ¿no me aparece acá? Híjole. Sí, perdón, sí, cierto. Ups, sí. Bueno. Este... ¿Se pueden mantener conectados? No hay problema con su examen. Sí, profe. ¿Les afecta nada? Ah, perfecto, por favor, nada más eso. Entonces yo configuro esto. Porque parece que ya hubo un intento, entonces eso me... me crea conflicto. Daniel. Bueno, pues ya está lista. Aparte de las 10 pueden presentar. Tiene estas las... va a ser nada más un ejercicio porque ya lo modificó Daniel. En que entró. Ya me lo... me lo echó a perder. Pero bueno. ¿Qué hizo Daniel, profe? Ya, 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 ya la regó, ya la regó. Ya la regó, ya la regó. Eh, tienen cuatro intentos, tienen cuatro intentos. Dale. Se van a quedar con la más alta. Este... chéquenlo nada más. Va a ser un ejercicio de la función seno. Y ya. Tiene que estar las 10 de la noche de hoy para presentarlo. Vamos. Va, profe, es un pan de Dios. Dale. La mano se me desconectó. No les había dicho que empiece, Barragán, Daniel. Pero bueno, ya ni modo. Gracias. 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 Usamente voy a pasar lista. ¿José Misael? Presente Carlos Eduardo Presente Tomela Cristian Rafael Presente Aitel Ángel Tadeo Presente Daniel Rodrigo Presente Grecia Paloma Presente Daria Paulina Presente Pedro Jesús Presente Marquesa Inara Presente Presente Este Vicente No te preocupes Eduardo Gabrión Presente Charlene Presente Hugo Aye Estario Presente Valeria Presente Rubín Villier Villier Presente Grandi Wendy Trujillo Alejandro Regalado Yalín Rivero Miranda Miranda Zene Jardiel Presente No Muchachos Nos vemos A ratito Para continuar Con lo Nuestro Cuidado Bye No